A ver, este, para mejorar. Uy, uy, mis repollos. A ver si puedo mejorar la táctica esta. Ah, falta piedra y hierro, la concha. Tengo 100 de piedra y 50 de hierro. No, tranca. Si tenia la hacía, pero nada. Hay que... Ah, estamos cerca. Voy a prender fuego a casa, boludo. Que se derrumbe todo. Uh, la música, la música de los botardos, eh. Uy, los botardos, boludo, la pura mano. Ah, y los veo. Queda uno solo allá en el fondo. Allá murió. Uh, lanzamisiles tiró uno, eh. Uh. Ah, no, no, flashe, 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 flashe. Flashe. Te ilusione, papu. Pará que voy a... Ah, estas... Tirá esas latitas. Yo las tiro, vení. Ah, ah. Vení. Esperá que me tomo uno chiquito. Bueno. Tómalo. Sorry. La que voy ya tenía 50, eh. Tenía 40, yo. Lo mismo. Falta. Tu, tu, tu. Bueno. Uh, mira, ya está cayendo otro meteorito. Qué cheto. Es buenísimo. Uy, yo estoy cerrando el mapa, boludo. Trabaja. Sí, igual, estamos acá al lado. Tenía que haber agarrado otra arma. Está, ah, voy a agarrar. Se llegó a arrombar la casa, no, ni en pedo. No. No. Uh, hay que atravesar todos fincas. La verdad, en serio. Uh, atrás de la música, boludo. Joder. ¿A dónde están los judíos estos? Uh, están acá. Oh, joder. No nos vieron, no nos vieron, no nos vieron. Uh, ahí sí nos vieron, me parece. Uh, uh, ya está. Oye, eso vamos a dar a lo justo. Oye, la verdad. Que da un bloque que está. Acá abajo. Listo, abajo. A lookear. a ver si mandan una no, si no nos hubiesen tirado un lindo ahí tenes una violeta, creo que ya tenes esta si si, yo me la voy a agarrar voy a prender un par de botones ah, bien ahí pobres carajo estamos prendidos a fuego pa excelente oh, nos tenemos que atravesar para un re viaje si, 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 es una paja quedan 25 ahí está el tiburón hay una lancha acá, vamos en lancha vamos, a ver, voy me voy a dry que onda el barato dada? ah, vete, lo vi ayer, no sé que es uno, es la que están disparando, no? baja, baja, baja Y hay un helicóptero. Acá, acá al lado, mirá. ¡Opa! ¡Sniper! ¿De dónde fue? Allá. ¿Se la puse o no? El Chon sí me la pegó. Uy, de atrás. De atrás me dispararon. Guarda. Pará que tengo 50 de vidas. Ojo que sigue tirando el Chon. No, nos prendieron fuego todo. Corre. Quedamos en el medio de esto. Construirte algo y... No, otra vez. Acá la tiraron. Guarda que atrás nos están disparando también, boludo. No le de la espalda. No, otra vez me prendimos fuego la casa, boludo. Tengo 34 de vidas. ¿Dónde está, boludo? Acá arriba, boludo. Acá arriba, boludo. No, otra vez me enfrentamos. Me agarré. No, otra vez. Ya, tengo que haber. No, lobo. Agarré. Me agarré. No, otra vez. Nada. No, otra vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Está complicado! Me llamo acá al jefe. Bueno. Oh, ahí va uno, dos, tres. Sí, iban a caer antes de nosotros. No hay un puto arma de acá. No, la concha, mi madre, qué poca puntería. Bien, papu. No sé si se escuchan pasos. Sí, hay pasos por esta. Oh, ahí, ahí. Me parece que viví por ahí. Allá está. Uh, son dos. Me metí adentro de la casa. Ah, estoy un talado. ¿Qué pasó? Tiré la vengala y me explotó en la cara. Está bien, me agregí el mejor. Sí. No, no, no. Podíamos ir, pero justo pasar el bondi por arriba era obvio que iba de mucho kilómetro. No, no, no. ¿Para chopitoska, ¿no? Ah, ¿por qué? Ah. Ah, sí, ven Typekit. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora todo cambió... Toca a ella... ¿Dónde vamos? ¡Padre! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Vamos a Metrópolis Mercantil! Metrópolis Mercantil... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay gente eh... Si! Hay dos... yo voy a la casa amarilla esta ay hijo de puta me mato con el pico veni 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 que tiene le queda poquita vida boludo esta en el techo acá 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 ahora entro vos tenés el cosito así para ver la pantalla de los fasos y eso? ay no me muestra la vida quiero ver en cuanto queda el hijo de puta nooo encima tenia una cosa dorada que bronca que bronquitis si boludo tarda una banda para arrancar no se que te lo hago tu 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 mas te voy a poner en camino no te voy a separar una especie de camisa para vas a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué onda Sammy en las redes? ¡Gracias! Están diciendo que... ...le sacan el título, ¿eh? ¡Posta! Igual, si muestran que gana el domingo y en la semana y se les sacaban el premio, me chupo huevo ya con que gane el domingo, yo ya estoy... ...conforte ¿Vamos a la autoridad, padre? Yo sé que es un lombo... ¡Vamos! ¡Vamos a la autoridad! ¿Qué te iba a decir? No, va a ser muy... O sea, ya está grabada la final así que no sé qué van a hacer Capaz, después de que termine el programa el domingo dicen que con los hechos que acontecieron, no sé, le sacan el premio ¡Pero si no gana ella cualquiera! ¡Y sí! Se supone que sí ¿A dónde? ¡Ah, sí! Dale, dale Vale 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 ¿Aca hay algo? No ¿Aca? Ah Acá abajo, acá hay un cofre Vale Vale Pará Ah, pensé que eras vos, pero... No, está en el simmich Oye, con vos no, con otra cosa No, lo dejé ¿Te cambiaste la skin, boludo? No, no, soy de la política Te veo como una chica Por eso... Te veo una chica de pelo negro ¡Posta! ¿Aquí? Sí La común, la básica La yo Yo me veo de arbolito, boludo ¿Listo? ¡Toma, acá tenés! ¡Disto! ¿Qué haría? ¿Está bien? ¿Por fin? ¡Tiré unos botaneros para que se trete ellos con disparos! Me encanta que se caiga en la palo con el lobo Tarra Acá tenes... ¡Ah, pará! Esta me gusta más que esta Ahí está la jefa, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, salta cuando le tiras granada, boludo! Ahí le saqué 100 con la granada ¡Oh, boludo! Me pegó por 50 ¡Concha de la madre! Vamos del costado, si lo parás, bajemos y le damos del costado porque acá arriba estamos... Pará que ahí le queda poquita vida, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Mataron! ¡Oh, hay gente ahí, mono! Estoy muerto, ¿no? ¿Cómo? Bueno, Dios, tenía re poca vida y... Te vi como agarré tranquila ahí en el medio de la fuente y... ¡Porque también no había nadie! ¡Taran! 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 ¡Nooo! ¡Mónica! Estaban todas las cosas ahí tiradas... ¡Taran! ¡Cuijdosvie! ¡Suscríbete y technicians newsletter y explorar buretas... ¡Taran! ¡Nuncies! ¡Suscribete y 먼지는 tremendas! ¡Suscríbete al canal! 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 No vamos a apagar las damas con la autoridad, para que no se sacara estas luces, voy a apagar las luces. Apagar, comedor y salar. No termina más la puerta, no tiene grabación. No, la verdad que... Y dicen que el pico va a venir en agosto, así que no se, boludo. Si, imagino que... Van encerrando, abriendo, encerrando, abriendo un poquito, así todo el tiempo. Igual vos, hoy fuiste al local con él y si? Si, si, puedo ir con envíos y... Como si fuese la fase 2. Puedo ir con envíos, pero bueno, a eso le agregaron que la gente que viaja no puede viajar al mundo. Antes, en esta fase, podíamos viajar al mundo, viste? Ahora no. Pero bueno... Gente, gente, gente usa, gente usa. Gente, a favor. Abajo hijo de puta, abajo, pete. A casa, al lobby. Al lobby, petón. Allá está el compañero, mira, atrás del granero. En... Si, ahí... 285. Podemos subir al techo de acá. Y tengo un arco, un pozo de casa. 285, ¿lo estoy viendo todavía? Uh, ahí me va a aparecer por acá, eh. Esperá que... Me he tapado un arco, boludo, pero... Ahí controllo, ahí lo vi. Ahí. Ah, no, está ahí. Uh, le agarré un tiro a un centímetro. Ahí lo bajé. Tengo estas que nos dan... Ahí te tiro unos minis. Uno solo. Ah, bueno, tengo el coso para que... Las otras gatitas, boludo. Ahí voy. Ahí voy. Puesa... Pobre gente, ¿qué pasa? Apenas caes que te mates, boludo. No, no es una gracia. No agarraste, o sea, no tuviste chance ni... Si. ¿Le dais la gracia a propósito? Lo de... Que tarde un poco en respawnear o... Capaz para que no se vuelva tan adictivo el juego y que no paras un segundo, viste. Capaz, boludo. Para darte un respiro, no sé. Pero te liquide a detener tanto. Eh, te mata, boludo. Si te podés a calcular igual deben ser 3 minutos arreglados, pero... Te mata en un juego. Si. Pero cuando moriste da una linda de... Ojo, porque capaz que te vuelve más adictivo que tarde tanto que... Si, te sube la ansiedad. Tomá. Claro. ¿Dónde estás? A ver si llego... Ah, si, un pelotino. Si te tira por la ventana y dice guayco. Tiro de agua. No, ahí te va tiro. Hay una escopeta de carga ahí adentro de esa parte. ¿De qué color? Papu, ¿de qué color? Ah, verde ya tengo. Si, claro. Falta algo más o ya hicimos mierda. Siempre que arrancamos acá estamos al lado de la zona, boludo. Si. A verdad, hombre. Las más o ya hicimos. Estoy muy hígado. Están al lado de la zona. No hay que ver. Están al otro lado. Llevo el cuento. No hay que hacer. No hay que hacer. Están al lado de la zona. Están al lado de la zona. Si, no hay que hacer. Están al lado de la zona. Voy a llevar muchos repollos. 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 No, no, no. Bueno, cae gente y yo estoy agarrando, de todo menos, armas. Yo agarro unas balas, pero no tengo tampoco armas. Trompa de saltadera, granada, minis, pero armas, madera, hay todo, hay todo lo que necesitas, menos armas en este juego del orto. ¡Ay, dios! Encontro un par, eh. Ahí le di a uno, eh. Lo voy a intimidar. Fijate, está allá, está en 165, saltando. ¡Ah, gente! Ahí lo bajé. Ahí voy a intimidar a otra. Bien, papu. ¡Ah, me está disparando el compañero, sí! Ahí la quedó a uno, eh. ¡Uh, está acá en los dos! Oh, bien ahí. Ya había bajado. Justo. ¡Uh, acá hay una llama! ¡Abrará, mi hijo! Tenés, ah, minis. Minis, tengo uno, sí. No, no, si querías para que te de a vos, digo. No, no, si querías para que te de a vos, digo. Voy a prender fuego a este edificio. ¡Ah, me mata como terminás de usar el arma de esa y te la descarto ahí! ¡Ah, lo sabía! Sabía ese dato. ¡Ahí va, lo he! ¡Suscríbete! Quiere, quiere, quiere Quiere, quere, quiere, qu Quiere, quной, quri Quiere� ay dios, estoy pisando el cable del auricula ya revisamos todo porque quedamos dentro del circulo ahora esta para que vengan los botarrados de mierda si no no, van a venir justo cuando caiga gente y ya está en una esconda si esta casa está sin revisar no 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 No, le veo ese que está el chabón jugando al hijo y dice, ¿con qué se construye papá? ¿Construir qué? ¿Pelotudito? Me mata el pelotudito con un 1. ¿Pelotudito? El pelotudito, eso hay que sacar. Ah, toma, acá tenés las porongas, eh. ¿Qué hay? Ah, bien ahí. Las latitas. Bien, justo me falta una para tener el 100. Ahí lo voy a buscar. Ah, está bien. Está bien, está ahí nomás, eh. Te voy a dar justo cuando las agarres. ¿Qué? Sí, ahí está. No, las agarres están ahí. ¡Y esta. ¿Cómo saca la pinta o de la pinta o de la pinta o de la pinta? ¿Qué? ¿Qué? Empiezas. ¿Qué? ¿Qué? Espera la pinta o de la pinta. ¡Suelo! Bueno, nos podríamos mover, ¿no? Ya que ahora ya nos queda más nada. Sí, sí, sí. Yo te diría, si no... no perdemos de vista el objetivo de ganar esta partida. Si no, nos agarran... Vamos a esta isla acá a ver. Uh, le están disparando al tiburón, boludo. Ah, allá, allá al frente, parece. De ahí. Ah, para, tengo el sniper yo. Uh, ahí está el tiburón, boludo, sí. Uh, se lo comió, me parece, boludo. Sí, 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 lo mato, lo mato. Vamos a sacarle dos, papu. Uh, papu, y quedamos dentro del círculo encima, eh. Un espectáculo. Si nos quedamos en esa isla. Espero que el chame haya limpiado muchas cosas. Y si nos mató un tiburón solo, debe ser medio de petón, debe tener. Manzana, guay cosa. Dos manzanas y cuatro ladrillos he tenido, eh. Jajajaja. Esa. Vamos a la casa. No sé. No sé. No sé. No sé. Ah, mmm. No sé. Que qué. payayo. Oh allá, ahí se están, se están disparando, acaban de romper una rampita recién ahí. Oh, está muy lejos. Si, si, yo veo el gráfico medio pete. A ver si se mueven o algo. ¿Dónde estaban las paredes? Sí, acá había una rampa y la rompieron a disparos. ¿Vos tenés nipper o no? Sí. Ah, viene ahí. Lo veo borroso, no me deja ver el gráfico. Ay no, me las manos congeladas, macho. Está con mucho frío. Lo que voy a buscar es el que tengo un par de cositas. Opa, helicóptero. Se escucha. Van a aterrizar acá al lado. Uh, te vieron me parece. ¿Se tiró a uno? No, está bien. No, son botardos, loco. ¿Cuál es el bosta? La concha de su madre, loco. ¿Cuál es el bosta? Juego de mierda. Juego de mierda. Qué bronca, la cantidad de botardos que matamos no era ninguno, boludo. Qué juego lo hago, boludo. No, ni vi en qué momento. No, yo tampoco, boludo. Apareció un chabón caminando y le empecé a disparar. Desapareció a golpe cuatro más y... ... ... ... ... ¿Qué es esto me pasó? Sí 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 que bronca boludo no podemos sobrevivir boludo esta complicada con la conche de madre boludo unos perros no se que pasa boludo vamos a la plataforma esta a ver si encontramos al líder no se ah no donde es? es aila en realidad es aca la fortilla o? si la fortilla es donde esta el líder si boludo no esta en la cancha no se ha caído si voludo esta en la cancha no se ha caído esta en la cancha no paro yo diría ahí acá a donde? ahí al centro? si si no se viste un arma? oh! me dispararon con arancha me volaron oh papu, si voy para el otro lado golpeando con arancha los judíos judíos vamos para el otro lado si 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 ahí me paso hace un rato en en setos cualquier cosa agarraba madera pero no había boludo acá hay ahí encontré un arma padre si 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 yo tengo listo estoy en la misma torre que vos pero abajo, vení que hay un mini acá a donde están disparando estos judíos judíos estoy bajando acá hay gente allá allá me están disparando allá me están disparando no lo veo a ver si puedo ir a otro lado tengo tengo la cosa de casa papu que sería ideal darle a 20 de acá eh ¿puedo desarmar? ah eso que tiraste también te dice te marca la ubicación de los chabones ahí hay uno ¿viste? que cheto si buenísimo ahi esta el otro también no me pego boludo dios santo me mato no puedo ser tan pete la puta que me pario boludo estoy arriba de todos nada nada no se ese juego me mato el chabón te me cae en la caja de nuevo opa tiene sniper hijo de puta si me pego dos snipers y yo ahora estoy subiendo estoy bajando por la escalera nooo en cuanto quedo? 23 que hijo de puta está bien no 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 ya no 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 se se así no no ¡Suscríbete al canal! 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 No me da la lidia, no me da la lidia Me tiré un cofre ahí Ahí está Ay dios Ahí tenes un cofre, ahí tenes un cofre Todo revivio en alguno boludo, segura la minita esta Tan rápido decís No sé, supongo ¿Entramos de nuevo? Si Guarda el Mi escopeta Ahí están las cosas del líder Pará Pará, pará Tengo re poca vía, brudo Ahí lo vi, pero es un potardo, boludo Me pego por 150 No, por 100 me pego, porque me dejo en 50 Ahí está Pasos, para arriba Venís contra por acá y subimos ¿A dónde estamos yendo? Ahí está Ahí estamos subiendo Si no, subimos Acá hay gente mía No, no No, no, no No, no No No, no Veníme. Decime si rompe la pared o algo de atrás. Ya la rompe la pared. ¿Salimos y le damos? No sé dónde está boludo. Yo tampoco. Necesitaría curarme. Uh, no, volví a entrar, entra, entra. Hay gente. Uh, acá también, la madre. Necesito curarme. Vuelve, tengo 5 de vida. Sí, yo también. ¿Tenés para curarte? No, 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 ojalá. Acá se escucha, ay no, son estos cofres de mierda. Arriba. Si rompemos el techo. Uh, sí, podemos salir de acá. No. Tomate ese que está peor que yo. Ahí han entrado a la bóveda porque se está escuchando el lazo papa. Tomate este. ¿Yo disparaste? Sí, sí, yo disparé a la cámara. No. ¿Qué cosa me decís que me tome? No, ya está, el 50%... Ah. Pará, pará. A ver, necesitamos... Uh, resucitaron a alguien en el autito, boludo. Acá se escucha un cofre, ¿dónde mierda está? Puede ser que cuando necesitás un botiquín no hay... Che, acá está la tarjeta de la líder, boludo. ¿No la abrieron el coso? Agárrala, agárrala. No, no. Uy, ¿disparaste algo? Sí, sí, estoy disparando cosas para... Me mataron. Es que, papu, estamos todos en silencio y empezaste los tiros. Uh, para, para. Ahí voy a buscar. Ojo, porque el chabón está ahí apuntando, eh. No lo veo, pero está... Sí, ¿lo viste ahí? Allá arriba está, sí, 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 sí. Mira ahí. Uh, estás con cinco de vida, papu. Sí, sí, no estoy... Deben estar cinco personas apuntando a la camioneta ahora. Veo pasitos. Nana, el panal de abeja que tenía en mochila. Excelente. Uh, está el rojo esta poronga. Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Ahí está. Uh, pensé que había sido otra persona. Ah, ahí están construyendo. Chau. Ah, pensé que me resucitaba, boludo. Pensé que... Y sonó la arma, boludo. No sé qué pasó. Sonó como que te resucitó, pero... Se ve que cuando morís... Está madre, mono. Una gran siete, boludo. No sé si cómo morí ahí, boludo. Qué voy a ver. Es que no hay que ver con máquina. Bueno, creo que juego la última, papu. Y me habando una. Si, yo también, padre. Lo mismo. Uuuuuu. Buenos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! Si, una banda. ¡Uh! Una banda mal. Voy a ver si aterrizo en esta casa antes que todos... No! ¡Dios! 24 de vida. ¡Qué desastre! Hoy no es noche de forma. Vamos a la última. Qué desgracia como me mató un chabón. Me mató un chabón. Ah, boludo. Es que la gente se robosa. Un chabón. Un chabón. Un chabón. Un chabón. Un chabón. Un chabón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están disparando estos judíos? No sé dónde. Allá, ahí. Uh, están construyendo. Ojo. No sé dónde. No sé dónde. Allá, ahí. Uh, pará que acá estas cositas me van a venir bien. Por si me disparan. Uh, están disparando. Por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Son dos. Oh papá, ahí le pegué. Le saqué todo el escudo y 34 de... No tengo nada de materiales. Oh, no tengo nada de materiales. Ahí murió uno. Ahí murió uno. Bien, papá. Perfecto. Uh, otro más, otro más, otro más. Solo yo mate el que estaba gateando, eh. Ah, ok. Pensé que había matado el plan. Ahí está, abajo. Ahora sí. Queda uno más igual. Estás atento porque queda uno, eh. Sí, no tengo nada de bala, boludo. Puede estar acá de... Uh, guarda, guarda. Puede estar acá de enter. Vamos a resalir... A la puerta, pa. ¿Dónde se escondió el K-11? He ido a la mierda, leate. Sí. Igual, ya, se escuchan disparos. Sí, sí. Se está escapando uno ahí, gateando. Murió. Ahí murió. Vamos a ver si lo podemos intimidar. Ah, ya, ya. Murió solo. Uh, allá... Uh, están los botardos acá. Uh, guarda, 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 guarda. Raja, raja. Digo, se pica la música. Tengo re tocas balas de toda la gente. No, no, rajemos, rajemos, rajemos. Sí, no, no, no. Corre como pueda, Facu, pero raja. Zafeti... Uh, se escucha de nuevo la música. La concha de su madre. Uh, linda, guachín. ¡Ay! ¡No! ¿Vas a romperte el camión? Sí. Como ellos. Ah. ¿Dónde están los otros? A ver, va a matar a estos para consumir. Alguien, 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 alguien enojo. Abajo, quedan dos. Queda uno. Ahí viene. Dale, abajo todos. Bueno, ya tengo un par de balas, así que si necesitas decime. Necesito... Estos cuales son? Las... Creo que las que dice balas medianas. Necesito. Si tenes, si tengo balas juntas igual es. Balas medianas tengo 14 boludo. No, no, tenedas entonces. Pero no se para que sirven boludo. Para, para, toma porque no tengo para ningún arma de esas. No tenemos un rifle. Para el rifle. No, 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 tenedas. No, no, no. Oh, acá están las luciernas estas para tirar. ¡Suscríbete! 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 ¡Guarda que voy a tirar esto para quemar! Voy a quemar todo esto ¡Ahí está! ¡Que se prenda fuego! ¡Dios! Tenemos que ir para el otro lado, ¿no? ¿Se está cerrando esto o no? Se va a cerrar en un tránsito Vamos Sí, vamos, está el parón Vamos 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 ¡Eso! Balas medianas, papu. ¿Qué marcas ahí en las copetas? Allá tengo. ¡Uh, acá! Más balas medianas. ¡Ahora sí! ¡Upa! ¡Bien, papu! Está lleno de balas acá. ¡Bien, padre! ¡Upa, acá no ha sido uno de estos! No puedo deshacer el cote y lo tiramos. Acá estoy. Tengo un brazo dormido, boludo, mirá. Me agarrá un arceo, mirá. ¡Ah! 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 ¡Oh, papu! ¡Viene la nido! ¡La nido! ¡Yo me quedé acá! Está encariciendo. Colgué mal. ¡Oh, sí! Ahí te vi que te quedaste. ¡Ah! ¡Para! Lo voy a agarrar. Lo tengo ahí. Sí, que era de casa. ¡Ah, joder! Todo lo va a dar. ¡No! ¡Lo con mucho! ¡Para! ¡Para! ¡No! 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 ¡La que estaba enero! ¡No! 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 Oh, allá hay una lancha, y se acaba de saltar la gente. Quedan 22, eh. 20. Ojo, ahí había gente. Por acá? Acá del otro lado del puente. Allá. Le re mal, ahí hay un... Allá hay un globo. Oh, están ahí, están ahí. Oh, ahí se están curando. ¿Dónde? Ahí es donde sale el humito. Prendieron una fogata. Ahí. Fue, fue, fue. Estamos lanzando bala al pedo. Si. Se escuchan tiros. Si, si, se deben estar cagando a tiro. Ahí están. Quieren de hacer el pecho, y no tengo другие, pero fuera para entrar a las escuelas ybas y por ahí. respondernos. Te las grabarán, porque esta laני. hubo gente allá arriba, ojo. voy. ya a este lugar está todo vacío. LP por 91 a 1. allá arriba? si. jose papu, no los veo. ah, ahí se asomó uno. voy a subir al techo donde está. Uy, atrás estoy, atrás estoy, atrás estoy. la madre, estoy en 10 de vida. no las veo, boludo. la niebla, la niebla. me mató, boludo, me mató. está acá, boludo. hay ojo que te... ¿dónde estás, boludo? ah, estás en el techo, boludo. si, boludo. estaba ahí, vos estabas en el techo, yo subí, y atrás tuyo tenías... oh, bien. ojo la vida, ojo. ¿dónde está tu tarjeta? ojo la vida, eh. ahí, a 14 metros para la... yo tenía tres escudos, así que capaz que... ahí adentro me parece que morí, boludo. se llevó todos los escudos. ya la agarre, la agarre, la agarre igual, eh. si, pero el cheon se llevó todos los... no papu, no te llega a tirar nada. si, 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 me está subiendo. ah, bien ahí. eh, ¿qué te iba a decir? oh, papu. no. no. ya me quedaba en igual 4. si. bueno, padre. bueno, padre. oh, mi veinte, guachi. bueno. mañana será otro día. dale, padre. chau, papu. adiós.